El tema de hoy es Errores Fitness de Principiantes Año 2022. Hoy estaba caminando con mi perro Armando y me percaté que había un culo de gente en el parque corriendo, lo cual es bueno, pero también entiendo por qué, porque se sienten culpables por la cena de Navidad y de Año Nuevo. Y uno de ellos me percaté, su cuerpo estaba jodido, pero dije, está corriendo, o sea, al menos se está esforzando. Pero terminó de correr y veo que va al minimarket de la esquina y se compra un yogurt. Un yogurt, no de litro, uno personal, pero aún así. Y lo veo tomando el yogurt y dije, esta persona no sabe que todo lo que ha corrido le está cagando al tomarse ese yogurt. Y errores como esos se dan siempre. ¿Y cuál es el problema? Que son caletas, o sea, la gente parece saludable, pero no lo es. Y esas cosas que parecen saludables, pero no las son, son tal vez uno de los mayores motivos por los cuales la gente termina abandonando la vida fitness. Deben haberse percatado. Si van a un gimnasio, la gente lo primero que hace es engordar antes de bajar de peso. ¿Por qué engordó más? ¿Y qué está sucediendo? Ellos creen que están comprando algo fitness. Puede ser, los hacen comprar un ganador de peso. A veces veo que los hacen comprar maltodextrina. A veces veo que los hacen comprar en el gimnasio quemadores de grasa que vienen con saborizantes. O sea, un quemador de grasa nunca puede tener buen sabor, porque si es rico va a subir tu insulina. Y eso no te va a permitir quemar grasa. Entonces, cuando veo esas cosas digo, vamos a resumir todo esto en un video. Pero para tu humano promedio que me estás escuchando, de repente puede ser que seas muy flaco y quieres ganar músculo. O eres gordo y quieres quemar grasa. Te voy a dejar las cosas bien simples. Van a hacer que puedas tener resultados. Y no solamente eso, sino que ser saludable te conviene. Ahora estamos en un mundo de locura con tanta pandemia y tanta vaina. Y todos hablan de una vacuna, pero nadie habla de, oye, ¿por qué no mejoramos nuestra dieta? Está mejorando nuestra dieta, vamos a tener un mejor chance de sobrevivir toda esta pandemia y este mundo apocalíptico. Antes de iniciar, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, josebalta.com. Si busca masa muscular o quemar grasa, pueden ir a la página web donde están todos los aminoácidos. Son aminoácidos puros, así que ustedes pueden ver qué aminoácido está ahí al momento. Y lo pueden mezclar en la dosis que ustedes quieran. Junto con los productos, incluyo lo que es mi dieta y plan de entrenamiento. Así que se ahorran el trainer y se ahorran el nutricionista al mismo tiempo. Y para la gente del extranjero, un solo pago de 100 dólares y les hago seguimiento en todo el proceso. También lo encuentran ahí o mandándome un WhatsApp al más 51-9890-23-986. Empezamos con la parte del entrenamiento. En la parte del entrenamiento hay errores clásicos que se daban antes. Y ahora solamente la tecnología como que les ha hecho un apalancamiento, los ha potenciado esos errores. Un error clásico que se daba antes para la gente que entrenaba desde casa es el hecho de querer entrenar en tu cuarto. No es una buena idea entrenar en tu cuarto porque está tu camita ahí que es cómoda. Algunos, la gran mayoría tiene su laptop dentro del cuarto, lo cual no recomiendo. Y tienes la cama, la laptop y tú dices, no se siente como entrenar. Y es cierto, no se siente como entrenar porque tu ambiente te está volviendo flojo y tu ambiente te está distrayendo. Si vas a entrenar desde casa es mejor buscar, si es que tienes, una especie de patio y en el patio, ahí en el jardín, ahí te haces tu espacio, pones tu musiquita. Y el teléfono siempre lo usa. Entonces, si lo vas a usar para música, trata de usar un parlante que te permita cambiar las canciones. Porque el asunto está, cada vez que tú desbloqueas el teléfono para cambiar la canción, ves el mensaje de Nalgona 69, de su succionadora, lo que sea. Y ves ese mensaje, ves su imagen porno y te distraes. O algún amigo que te está hablando. Entonces, trata de cuando entrenes desde casa, no tener distracciones. Y el tema del celular yo lo he mencionado bastante, pero cuando uno pensó que ya el problema era grave, se da cuenta que esto recién inicia. Estaba pasando por un gimnasio el otro día y antes, entre set y set, uno veía a los chicos que estaban texteando. Ahora están jugando videojuegos entre set y set. Y eso hace que el break entre cada serie sea a veces de 3 minutos o 4 minutos. Entonces, tú dices, algo está mal. Entonces, tener cuidado con eso. Tratar de repetir siempre tu entrenamiento a la misma hora. Eso es clave. Si tú siempre entrenas a la misma hora, se vuelve como bañarte. O sea, es parte de tu rutina. No tienes que pensar. Siempre entrenar a la misma hora con una buena música y trata de limpiar tu cabeza. No digo de pelo, pero trata de limpiar tu cabeza de cualquier problema que tengas, puede esperar para después. Esa que sea como que tu tiempo de meditación. Eso es si entrenas desde casa. Si entrenas desde gimnasio, el error frecuente que he visto al entrenar desde gimnasio es no hacerla, ¿cómo decir? Seguir la rutina que te da el trainer si es que el trainer no sabe. Y la mayoría de veces no sabe el trainer. Una rutina se va a diseñar de acuerdo a tu objetivo. A la gran mayoría de personas cuando va a un gimnasio le dan una rutina de bodybuilding, de físico-culturismo. Pero estoy muy seguro que el 90%, 95% de las personas que van al gimnasio no le interesa hacer una rutina de bodybuilding. Solamente quiere verse bien, quiere estar fit. Y para eso te conviene más una rutina llena de ejercicios compuestos. Si quieres ver una rutina con ejercicios compuestos, vas a mi página web. Es gratis. Ni siquiera tienes que dejar tu pinche correo. Pones botón entrenamientos en josebalta.com y hay una rutina con puros ejercicios compuestos. Sé lo que algunos deben estar pensando y decir, no, pero yo he visto un ejercicio que es de la puta madre. No, no, no. O sea, los ejercicios compuestos son los clásicos y son los que siempre funcionan. Ejercicios exóticos, voy a nombrar uno, el Lab Coaster de Quality Products. El Lab Coaster de Quality Products, tú lo utilizas, vas a sentir el trabajo. Pero es porque es un movimiento que nunca has hecho en tu vida. Pero si sigues haciéndolo, llega un momento en que te acostumbras. En cambio, con los ejercicios compuestos, siempre vas a ver resultados porque involucran varios músculos. Y claro, y por eso la gente no los quiere hacer, porque demandan más energía. Tú puedes tener una fiesta, estar de amanecida e ir al otro día al gimnasio y hacer tus curvices, tus maquinitas. Pero los ejercicios compuestos, para eso requieres una dedicación. Otro detalle para la gente que vaya a entrenar a gimnasio es el hecho de no estar mirando los cuerpos de otras personas. A mí me pasaba, cuando iba a entrenar al gimnasio siempre había gente que te estaba mirando, ¿no? Y veo que a los nuevos siempre les digo, no mires otros cuerpos. ¿Por qué? Porque si tú estás mirando a otras personas, algunos dicen, no, es para proyectarme, para motivarme. Pero no, son conjudeces. Enfócate en tu proceso. Si tú miras a otras personas, a veces tienes falsas expectativas. Puede ser que la otra persona lleva años, puede ser que la otra persona tiene buena genética. Porque a veces tú vas a mirar al que se ve bien, no vas a mirar al que se ve mal. Entonces, puede ser que la otra persona tiene una muy buena genética y tú dices, oye, ¿cómo no tengo ese cuerpo? Sí, pero esa persona tiene mejor genética. Puede ser que se está metiendo un culo de drogas también. La gran mayoría de personas que van al gimnasio, sobre todo los que ya tienen un tiempo, les diré, los que tienen un buen tiempo entrenando, el 70% usa drogas. Y muchos dicen, no, yo soy natural, no jodas, ya sabemos que usas drogas. Y no tiene nada de malo. Y esto también va para los otros imbéciles que dicen, no, nadie debería usar drogas. O sea, que no te usen los esteroides no significa que nadie pueda utilizarlos. O sea, cada uno elige qué vicio quiere tener. Es como la gente que se mete alcohol, cerveza, se jala su línea de coca. Yo no hago eso, pero no me molesta que lo hagan siempre y cuando cumplan sus obligaciones con el resto de la sociedad. Así que ahí viene el tema. O sea, por eso es mejor no compararte. Tú vas al gimnasio, entrenas, haces tu rutina y enfócate en hacer tu rutina de manera intensa. Y ten mucho cuidado con los distractores que están al costado. Sobre todo si eres nuevo, vas a percatarte de gente que estás entrenando y te interrumpen para hablar de ciclos. Estás entrenando y te interrumpen para hablar de estupideces. Entonces trata de estar bien enfocadito en tu rutina. Y después el tema de la dieta es sencillo. El tema de la dieta, si quieren un tip así bien fácil para mejorar su dieta, empiecen comprando sus alimentos en mercados o en ferias. En ferias es mucho mejor porque en ferias es la comida más fresca aún. El problema de supermercados es que está lleno de productos procesados. Y la comida saludable está al final. Está al final del supermercado. Entonces si tú quieres llegar a la comida saludable, vas a pasar por varias tentaciones. Por galletas, por gaseosas y el chance de que compres algo de eso es grande. Y una vez que tú ya compraste las galletas o las gaseosas y lo tienes en la casa, lo vas a consumir. Así tengas una gran resistencia, está ahí y te va a provocar. Por eso mejor vayan a las ferias. En el supermercado, una vez que ustedes ya tengan fuerza de voluntad y todo, pueden ir al supermercado a comprar las verduras y las frutas que suelen ser más baratas. Pero por lo general en las ferias consiguen un buen precio y es el producto mucho más fresco. Y finalmente, un capítulo corto nomás porque la idea de este capítulo es para la gente nueva que está iniciando. Y finalmente, entender que el fitness es un estilo de vida. Fitness no es la membresía de gimnasio. Es como les digo siempre, como aprender un idioma, como querer estudiar una profesión. El fitness no es el gimnasio, nada más la hora de gimnasio. El fitness es cómo tú vives, te vas a dormir temprano. Para la gente que está en Perú, por ejemplo, hace dos días hubo un temblor a las cinco y media de la mañana. Ese día la gente estaba hecha concha, estaba con ojeras. ¿Por qué? Porque no pudieron conciliar el sueño después de eso. Y eso es el fitness. El fitness es cuidar tus horas de sueño antes de dormir. Dejo de utilizar mi celular una hora antes, solamente televisión, pero ya no celular. Después trata de los fines de semana. Si vas a salir, búscate dónde puede decir que la comida no sea jodida. En vez de irte al McDonald's o al Burger King, te vas a un buffet de carnes. Entonces, siempre vas buscando la mejor opción, la mejor opción que se ajuste con tus objetivos, sea en comida, en diversión. Si vas a salir, prefieres ir al cine. Si vas a ir al cine, comes antes de ir al cine. Para que no tengas el hambre de estar comiendo la canchita. Y sobre todo, partir ese vínculo de diversión con comida. Es algo que te va a ser de mucha ayuda cuando logras hacerlo. Antes, cuando yo iba al cine y no comía en el cine, me sentía raro. Qué puta, qué raro venir al cine y no comer. Pero luego, cuando te acostumbras, oye, puedo disfrutar una película sin estar comiendo durante y más bien como algo rico antes de eso. Y lo mismo va para los feriados. Navidad o Año Nuevo, no tienes por qué meterte dos panetones, la leche chocolatada con azúcar, la cerveza, el champán, el pavo, el puré de manzana, todo al mismo tiempo. Puedes hacer algo rico, porque es un día especial, pero no quiere decir que le vas a meter tanto odio al cuerpo, porque después arreglar eso toma tiempo. Va a haber gente que les va a decir, no, pero una vez al año no hace daño. Y sí hace daño, porque, primero, porque estás cargando un culo de calorías a tu cuerpo. Y, segundo, porque luego la comida natural ya no te parece rica. Si tú siempre estás comiendo galletas, si siempre estás tomando gaseosa, el agua va a tener mal sabor, la comida regular va a parecer fea. ¿Por qué? Porque estás sobreestimulando tus sentidos. Es mejor, si tú siempre te mantienes en la comida natural y un tip extra, me gusta y profundo, trata de comer menos, menos seguido, para ser más exacto. La gente hace cuatro o cinco comidas al día, es demasiado. Claro, con dos o tres comidas, yo te diría hasta dos comidas al día, puedes tener todo lo que necesitas y no te mueres de hambre. Pero la idea de que hay que estar comiendo cada dos o tres horas, creo que hay que romper esa idea. Y a todo esto, es uno de los primeros consejos que te da el nutricionista, que es hacer cinco o seis comidas al día. Así que son pequeños paradigmas, cosas que están ahí, que a veces creo que los especialistas lo saben, pero no te lo dicen, porque si te lo dicen, el problema se resuelve rápido y ya no te pueden cobrar por mes. Es por eso que yo a un único cobro al inicio, porque quiero que mi cliente tenga resultados rápidos. Si tú le cobras al cliente por mes, de manera inconsciente estás motivándote a querer cobrarle por todos los meses y hacer el proceso más largo de lo que debería. Espero que les haya gustado. Todo eso lo pueden aplicar desde hoy. No esperen hasta en febrero. El mejor momento para empezar no es el siguiente lunes, sino es hoy día mismo, hoy sábado. La bendición para todos ustedes. Si quieren contactarme para pedidos de aminoácidos o suplementos, envíos a todo el Perú al más 51 98 90 23 986 para los pedidos de audiobook de cómo dejar de ser una putita, donde les enseño cómo trabajar, estudiar, fornicar y entrenar desde casa. Pueden hacerlo también ahí, 80 soles para la gente de Perú y para la gente del extranjero único pago de 20 dólares. Instagram, Tío Balta. Y estos podcasts los encuentran en Google Podcast y Spotify con mi nombre, José Balta.